Buenos días, tardes o noches, sean ustedes bienvenidos a este nuevo video de este canal Super Hiper Ultra contra Mega Freaky llamado Andrés Hernández Yo soy Hatch Ok, ya hace mucho tiempo que no nos vemos, literalmente he estado sumamente ocupado, estresado, apurado Todo lo que pues posiblemente se pueda decir y no he tenido tiempo para hacer videos Y también he tenido como que el tema principal o tema a qué recurrir Saben que me encanta hacer vlogs, saben que me encanta hacer reseñas, saben que me encanta un buen de cosas Pero digamos que no he tenido el tiempo suficiente como para hacer las cosas Así que pues dije, ¿qué puede ser tan especial como para volver a abrir este canal? Que la verdad amo y deseo tanto hacer videos Bueno, pues contexto primero Y si ya vieron el título del video, pues ya sabrán a qué se refiere Pero podemos hablar del contexto antes de que hayan leído el título de este video en general Si eres de fuera de México, no te vas a saber más o menos lo que voy a decir Pero más o menos te voy a dar contexto Soy de la ciudad de México y más que todo, soy mexicano Y cuando era niño, había un canal en particular del Instituto Politécnico Nacional muy bueno Que era el canal 11 En donde pues ponían cosas de matemáticas, literatura, etc. Daban un tipo de televisión un poco diferente al comercial que tienen, no sé, por ejemplo Televisa Y había una sección en particular que era muy buena Era 11 niños Y en este, digamos, sección ponían caricaturas y conceptos un poco interesantes No el típico Bob Esponja o los padrinos mágicos, cosas de Disney, no Ponían televisión educativa por medio de caricaturas Un ejemplo claro, los cuentos de la calle Broca Que si no los conoces son muy buenos Uno de los más recientes que tuvimos fue 31 minutos Y hemos tenido un buen de cosas, no sé, como Samuapú Entre muchas otras cosas que tenía en la sección de 11 niños Pero bueno, una de esas secciones se volvió muy popular Y se volvió una de las más increíbles a nivel nacional Y ese era el canal, o bueno, el programa Visirik ¿De qué trataba este programa? Simple Era como un tipo de noticiero que hacían los niños O sea, los menores de edad Mandaban esos reportajes de cualquier cosa que se les ocurriera Y pues evidentemente se volvió muy popular que los niños interactuarán con esto Y también supieran el cómo era la profesión de un periodista Así que pues, teníamos que ser pequeños reporteros Y pues digamos que como todo Tienes que aprender a saber sacar tus identificaciones Porque obviamente los reporteros tienen su cédula En el cual pues se catalogan como Acedores para poder hacer reportajes Y pues evidentemente Visirik creó su propia credencial de reportero El cual pues La tenías que pedir antiguamente por correo O sea, no había un WhatsApp o algo así como actualmente tenemos Simplemente pues la pedías por correo electrónico La pedías por correo Y pues evidentemente El programa fue tan exitoso Y tan valioso Que literalmente De 5 mil credenciales que tenían Solamente recibieron Solamente recibieron la solicitud de unos No exagero 35 mil niños De 5 mil que tenían Y podríamos decir que eran más Yo personalmente hice la solicitud Cuando era niño pedí 4 Y pues ninguna de las 4 me llegó Y cuando me llegó literalmente la credencial No venía Bueno Pues en fin Pasó tiempo Pues el programa pues Lo cancelaron Y Dejo de ser transmitido Y pues obviamente Los niños crecimos Y hay una como frustración Que a veces nosotros tenemos De a veces querer cosas De ese momento Cuando éramos niños Y quererlas obtener Ya cuando somos adultos Pero hay cosas que por más que querramos No se puede Pero Bisbirige volvió Y curiosamente Nos están solicitando nuevamente A los niños De ese momento Que vayamos Por esa credencial Este es el segundo buzón Que hacen Yo lamentablemente No pude asistir al primero Pero es el buzón Es el segundo buzón que hacen Y Vamos a ir exactamente por eso Por la credencial Y para que este Andrés niño Esté satisfecho Por por fin tener Su credencial física Porque evidentemente Nos sacamos la credencial electrónica Porque por cierto La tendrán aquí Pero evidentemente Yo quiero mi credencial física Si la voy a sacar O sea Si voy a ir al office Y voy a sacarla Pero Si ellos me la pueden dar El tener la satisfacción De que ellos me la den Créanme que va a ser hermoso Bello Y exactamente Eso hacemos aquí Estamos yendo A ver ese segundo buzón Y ahí Por esa credencial Así que En ese momento Me van a acompañar Pues ya llegamos Aquí a donde nos mandaron A la Universidad de Comunicaciones Acateca 120 Y que puedo decir Hay un montón De gente No solamente Adentro Hay una pilota Pues vamos a formarnos A ver si podemos conseguir La necesidad A ver qué pasa Ok Ya nos encontramos aquí Dentro Vean Hay un buen de gente No sé No sé si así hubo en la primera En el primer buzón Pero pues Me parece muy curioso Cómo la nostalgia vende Miren Ahí pueden ver Ah es que la verdad Esto es como un sueño de niño Ay es que Una vez que veo Las personas que ya están dando Sus credenciales Y digo Ay Incluso Me dieron un cupón No sé Está Dice Como un cupón de beca Guau Pues ya veremos A ver si Lo regalo Porque la verdad Yo ahorita No lo necesito Bueno Quién sabe Tal vez este sí Pero pues ya veremos Así que ¿Qué pasa? Vale Pues A ver qué sucede aquí Y a ver si podemos Entrevistar a algunos Posibles compañeros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy cumpliendo un sueño de niño porque creo que en los últimos días trato de cumplir los sueños de niño que tengo. Ahorita tengo un trabajo fijo y trato de, pues, como dicen, de comprar las cosas que no podía cuando era niño o cosas así. Y creo que hacer todo misdirigen me ha dejado mucho. Ahorita, por ejemplo, no lo tengo tan frecuente. Incluso ahorita estoy grabando para mi canal de YouTube para poder hacer unos pequeños reportajes. O sea, la verdad, desde que volvieron misdirigen, dije, pues, hay que volver a este antaño. O sea, ya llevo tiempo haciendo videos, pero creo que hay que tomarlo con más frecuencia. Tratar de sacarlo a más adelante. Y creo que esto de la gente me da más inspiración porque a pesar de todo, es un sueño que tenía de mí. Es algo que quería de que veas programas, pero mis compañeros, la verdad, es que ya estoy iniciando. Tenía esa credencial en la... Ya, casi te va a tocar. Sí, ya. Ya, ya me toca, la verdad, ya. De tantos que te he, de tantos cosas que me han dado, pues, ya me toca, la verdad. Sí, guau. Muchas gracias. Como vieron, me colé. Me colé a Gran Parque de la Universidad de Nueva Anche. La verdad, está muy bonita. Y, pues, porque estamos haciendo tiempo, porque aún no me da mi credencial y ya estoy ansioso porque me la den. Pero, en la sí, vamos a seguir esperando. A ver, vamos a ver, mi turno va. Y, pues, viviendo esta experiencia, la verdad, el set está súper bonito. Me gustó bastante. Así que, pues, vamos viendo a ver si ya, de repente, nos toca nuestro turno. Si no, pues, a seguir esperando a ver qué pasa con esta gente maravillosa. Pues, primero que nada, se me rompió el micrófono. Bueno, no, no se me rompió más bien. Este, ya no tiene batería. Se me olvidó cargarlos. O sea, qué tonto. Nos vimos aquí viendo, explorando un poco la universidad porque, pues, todavía aún queda mucha fila. Y digamos que me dieron un turno. Yo soy el turno 40. Estamos de 10 a 20. Así que, pues, falta un buen para que yo pase a que me den mi credencial. Sí, es un poco desesperante. Tienen que esperar algo de tiempo. Pero, pues, ya vamos así viendo las circunstancias cómo van. Y, pues, aquí explorando un poco esta universidad que vaya. Que, la verdad, está muy bonita. Debo de confesar. Y, pues, ya vamos viendo qué pasa, qué sucede. Y, a ver, no sé, a molestar a mis compañeros reporteros. No sé a ustedes qué les parece. Pues, me entrevistaron. Siendo sinceros, a mí no me molesta el que me entrevisten. Siendo sincero, me gusta mucho la ridiculez. No por nada estar haciendo un canal de YouTube. Y, pues, vamos a hacer esto bien bonito. Y a ver qué pasa. Ay. Mis estupideces, perdónenme. Pero, no, así. Así de adelante. Creo que, a pesar de todo, creo que sí quiero retomar este canal de YouTube. Y qué mejor manera que con la credencial de Bisbirige. Ya falta poco. Créanme, estoy desde aquí, desde las... Desde la 1.50. Ya son las 3.50. Seguían, van a ser casi las 4. Y, créanme, esto vale cada maldito segundo. Hola. Hola. ¿Cómo te va? Qué bueno. Bienvenido. Mira, es la Goya. Venga, la Goya. Una, dos, tres. Goya, Goya. Cachun, cachun, rara. Cachun, cachun, rara. Goya, universidad. Camión. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. ¿Es video? ¿Estás grabando algo así? Sí, estoy grabando. ¿Estás grabando a ti o a nosotros? A ustedes. Ah, pero es para un video que luego vas a sacar. Sí, voy a sacar un video en YouTube de... Blogueé esta experiencia, la verdad. Buenísimo. Bienísimo. Pues, saludos. Mamá, pende la tele que estoy saliendo en el blog del Puma. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Andrés. Perfecto. ¿Desde qué sabor tienes tu pronunciante? Naranja, uva, fresa o chiquito. O limón partido. ¿Puedo pedir dos? Sí, claro. Me parece una de uva. ¿La de uva para quién es? Para mí. ¿Para ti cómo te llamas? Andrés. Andrés. ¿Qué vas a reportar, Andrés? Eh, bueno, mi contenido es más de experiencia, friki y geek. Ah, yo también soy friki y geek. Obvio, de todo su mundo solo somos, pero pues mucho es lo. Buenísimo, Andrés. ¿Y la otra? Eh... Azul y yo somos amigos. Nos encontramos por las tardes a jugar. Azul y yo. Quisiera caminar por todo el mundo y nunca siempre estaré. Está parado. Sí, es que no estaba. Dejó de transmitir. Muchas gracias, Andrés. Ahí está para tu chava. Vale, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Y gracias por todo. La verdad, este... Dejé este tandito por un momento, pero creo que esto... Esta experiencia, porque la verdad, esto lo quise desde niño. Claro. Esto me va a hacer retomar esta experiencia de hacer videos. Porque la verdad, este... Sí los estaba teniendo en cuenta, pero pues ahorita ya... Los volví a retomar, gracias a ustedes. Qué padre es que nos dice que lo dejó y que esta experiencia lo inspira para retomar. Así es la vida, retomar cosas que de pronto tenías ahí pendientes. Vale. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, vale. Adiós. Amigos míos, se logró. Se logró tener la credencial de Bisbiri Geneta. Esta experiencia, como dirían en el de Will Smith... Hasta luego. Esta experiencia, esta... Esta parte, esta pequeña parte, se llama felicidad, la verdad. Este... Solamente espero que esto retome lo que hace, como lo dije ahorita, retome un poco de lo que estoy haciendo. A mí me gusta hacer videos y creo que esto, quiero que sea un nuevo inicio para este canal. Voy a contarles más cosas, no solamente cosas frikis, cosas que me gustan, sino también cosas... Van a venir nuevas cosas ahí en este canal. Tal vez tarde en algunos momentos porque, pues, como les dije, tengo otras responsabilidades. Pero a pesar de que tenga otras responsabilidades, una de ellas es con ustedes. Una de ustedes es tratar de que esto que me acaban de dar valga todo el tiempo que me tarde en conseguirlo. Parecería que solamente fueron unas horas, pero créanme, esto tardó casi 20 años en llegarme. Y yo por fin lo tengo en mis manos, neta. Es una experiencia fascinante. Y bueno, pues... Bueno, pues aquí sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este video, ya saben. Si fue así, suscríbanse a este bello, hermoso y friki canal. Obviamente denle su bonito like. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Obviamente para que estén más al pendiente de las cosas que haga. O, si se puede, no haga. Porque a pesar de todo, lo importante no es dejar de hacer las cosas. Sino el saber cómo hacerlas. Esto, más que una continuación, es un nuevo inicio. Y vamos a empezar bien. Vamos a empezar chidori, ¿sí? Como dirían. No solamente voy a hacer contenido friki, voy a hacer contenido de todo. Este canal se va a volver a retomar. Quieras o no. Y aquel hater que me quiera opacar, suplicar y decir no, por favor. Y estaba feliz de que tú no volvieras. Amigo mío, créeme. Andrés Hernández Hatch acaba de volver. Y esto es lo que me dio la motivación. Así que, sin más preámbulos, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, mis frikis. Hasta luego, mis frikiis.